La verdad es una liga muy competitiva, pero bueno, tal vez lo notan así por el trabajo que hacen los compañeros, que hacemos todos con el cuerpo técnico y bueno, gracias a ellos no están dando las cosas y esperamos seguir por el mismo camino. No, trabajo, mucho trabajo, esfuerzo, trabajar bien a la semana, cuidarse y bueno, eso se refleja en los partidos y esperamos seguir por la misma línea. La clave va a ser esa, aprovechar la que tengamos y estar bien parados, hacer nuestro trabajo, poner en práctica lo que nos dice el prof. Y bueno, yo creo que esa ha sido la clave y más que todo eso, como les digo, aprovechar la oportunidad que tengamos. Lastimosamente no pudimos aguantar el resultado, creo que algo que les dije a mis compañeros es que los primeros 10 minutos del segundo tiempo iban a ser claves y bueno, hay que darle mérito, fue un golazo que nos meten, pero bueno, esto todavía queda mucho. Yo sé que la gente está desesperada, que necesitamos sacar resultados, pero creo que se nota el trabajo que estamos haciendo y no nos vamos a dar por vencer, vamos a seguir trabajando, como lo hemos hecho semana a semana, día a día, para sacar esto adelante. Tenemos dos partidos duros que se nos vienen de visita, Firpo y Alianza, pero primero pensar en Firpo, esto ya pasó, hay que tratar de sacar esos tres puntos allá en Usulután, que yo sé que van a ser difícil, pero como te digo, vamos a seguir luchando, no nos vamos a dar por vencida, creo que tenemos la calidad para sacar esto adelante. Un partido difícil, complicado, sabíamos que iba a ser un rival difícil, nosotros por ahí el primer tiempo, no lo decía nuestro entrenador, por ahí un poco Paco, pero ya corregimos al segundo y bueno, nos llevamos un empate que podría haber sido una victoria, tanto de ellos como de nosotros, un partido abierto, pero nada, sacamos un empate difícil y una cancha también difícil. Sí, ya esto queda aquí, sacarlo bueno y bueno, corregir lo malo y nada, pensar ya en ese deportivo, que también sabemos que va a ser un rival difícil, independientemente sea en casa. Mucho protegió a Águila, verdad, mucho protegió, Mayen a cada rato se tiraba, falta amarilla para nosotros y por ahí pues yo no le protesté a él, si yo le dije que estaba, Mayen se estaba fingiendo falta, ya vino él y la roja directa, no puso ni amarilla, ya venía a él, que ya se siente a gusto expulsándome a él o siente que es valentía el poderme expulsar a mí, verdad, tenía ya mis cinco años de que no me expulsaban y este muchacho viene a perjudicarnos porque se viene y meta un penalti que ni existió, ni existió un penalti a saber de dónde se lo inventó, ahorita se lo dejo de ver a mi amigo Joel Aguilar, chica, que lo analice y si fue penalti yo voy a pedir disculpas, pero yo tengo dos nubes en los ojos de cada lado y todavía veo bien y no creo que él se haya inventado esa situación. Estoy muy contento, agradecido con Dios por permitirme marcar el gol de la victoria, sí, sabíamos que Marte era un rival bastante difícil, ellos vinieron a buscar un buen resultado acá, creo que no fue la excepción, por tramo nosotros tratamos de buscar, de proponer nuestro juego, pero ellos no había, había poco espacio y como te dije, mantuvimos la tranquilidad, por tramo no encontrábamos profundidad, pero gracias a Dios poco a poco fuimos buscando y se nos dio la victoria.